Vector Pharma es una plataforma que fue desarrollada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, Asociación Civil, para apoyar el intercambio comercial de empresas mexicanas de América Latina y de otras regiones del mundo. ANAFAM reúne a fabricantes de medicamentos que están establecidos en México, es la asociación en México más antigua, tiene 72 años de constituida, fue la primera de las asociaciones, forma parte de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Vector Pharma llevará a cabo por séptimo año consecutivo el evento más importante de negocios de la industria farmacéutica nacional y de América Latina. El evento al día de hoy es un encuentro de negocios que convoca a fabricantes y distribuidores de medicamentos de cualquier parte del mundo. Al día de hoy lo que ha creado ANAFAM con Vector Pharma, Vector Pharma es el nombre que le dimos, un nombre comercial que le dimos al evento, para que tuviera una proyección mundial y no como un evento de una asociación. El coordinador general de Vector Pharma, Roberto Martínez Olvera, resaltó que cada participante tiene oportunidad de realizar 48 entrevistas que fueron pactadas previamente al encuentro, mediante la plataforma digital diseñada para este fin. Al principio decía mucha gente, ¿cómo va a ir a México a hacer negocios farmacéuticos? México no, pues no, ¿qué puede tener? No es líder a nivel mundial de innovación, de generación, pero la respuesta era muy sencilla. Realmente México tiene una situación privilegiada en el continente. Cualquier empresa que quiera llegar a América tiene una entrada por México. No tenemos un sistema proteccionista como otros países lo pueden tener. Y tenemos toda la infraestructura, tenemos 110 millones de habitantes, una industria farmacéutica mexicana muy sólida, con un gran crecimiento, muy regulada. Actualmente la industria farmacéutica de México tiene una regulación que le permite competir en cualquier parte del mundo. Tenemos empresas que exportan a Estados Unidos el mercado más regulado, a Canadá. Vector Pharma se llevará a cabo en la Ciudad de México los días 5, 6 y 7 de junio. Este año se inscribieron 111 empresas de 28 países, fabricantes y distribuidoras de medicamentos innovadores y genéricos, las cuales han concretado 1,600 citas de negocios hasta el momento. Con información de Marisela Palacio e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.